Todo listo para el salto al centro y con ustedes, el hombre que canta, que canta deportes, el Puma. ...evidentes que están ya en sintonía con nosotros. Comenzó la acción. Adriss por la derecha en escapada. Adriss se suspende el disparo. En el día de hoy, una suposición cuando se cae ahí Abreu, eso no cambia su cuarto lugar. Ahí está Jezreel de Jesús, detrás del arco. Letal. Grande el canasto. El conjunto del CDP la tiene Adriss para Valenzuela, cerca del aro, de lado a lado. ¡Cómo lo hizo! ¡Qué bien! ...el partido cuando restan 8-16 por la izquierda. El balón en manos de Adriss. Step back, detrás del arco. Letal. Grande el canasto. Adriss de Jesús, Jezreel, pase entre las piernas para Adriss que se levanta desde Gurabito. Letal. Letal. Grande el canasto. ...tres segundos. Guerrero en la escapada. Bien alto. ¡Qué bien! ...del periódico. Araujo, que el fairway falló. Lo votó Guerrero, adelantó para Oliver. La bala en la escapada. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reserva. Al ataque, el club de Domingo Paulino. Jonathan amagó, penetró, dejó atrás a Suero. El disparo contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reserva. ...y Rodríguez, el catch and shoot. El disparo se quedó fuera. Jezreel adelantó para Jonathan. Jonathan Rodríguez, de reverse, falló el tap de Valenzuela. ¡Qué bien! ...media, se quedó fuera. Rebotó Jonathan. Paso de salida para Adriss de León. Al ataque, el club de Domingo Paulino. De León, la parada. El jumper detrás del arco. ¡Letal! ...guerrero del canasto. Lo está sintiendo, de León. Está dando un aviso de lo que vendrá en la semifinal. Guerrero, detrás del arco. ¡Letal! ...guerrero de salida para Jonathan Rodríguez. Jonathan para Araujo. Jonathan se giró, dejó atrás a Guerrero. El amague, el disparo. ¡Bien alto! ¡Qué bien! Van reserva. ...la televisión. El conjunto de CDP, todos sus integrantes del quinteto ya han anotado. El plaza, pues, sacó de juego a Alex Abreu. Juan Miguel haciendo las veces de Almador. Batista, Franqui, atrás con Juan Miguel, detrás del arco. ¡Letal! ¡Guerrante el canasto! Para Araujo, espantante Guerrero. A la parte alta con Yesrel. Yesrel en penetración de izquierda. ¡Qué bien! Van reserva. Es el banco de todo. Lateral izquierdo en penetración. Se detiene. Adriss. Balón por la derecha. Valenzuela con tres segundos. Juan se suspende. El disparo. ¡Bien alto! ¡Santo Dios! ¡Qué bien! Van reserva. Rebotó... Rebotó Jonathan. Adriss con... De Jesús para Jonathan Rodríguez. Cerca del aro. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Como su nombre, el fantasma. En este partido, él ha estado como su nombre, el fantasma. El balón de Guerrero. Mucho dribbling. Van a la parte alta con Juan Miguel en penetración. Juan Miguel la sacó con Félix detrás del arco. ¡Letal! ¡Grande el canasto! Esta ofensiva del club Domingo Paulino. Al ataque plaza. La batista para Américo. Balón de Américo. De parte de Marley. El disparo delgado. ¡Letal! ¡Grande el canasto! La pantalla se acerca. Cambia de dirección. Pierde el balón. Finalmente se lo llevó Jonathan Rodríguez. Van en penetración solito. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Llegó a ser Jonathan cuando expiró el primer periodo. Ya está en zona ofensiva el balón por el club Domingo Paulino. Diego Colón para Jonathan. El amague, el disparo. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reserva. Es el banco de tonos. Jonathan Rodríguez consigue dos puntos más. A Araujo. Araujo. Su cuarto así es. Ok. El balón de Panos de Abreu. Atrás para Moni Rodríguez. Moni. La parada. El jumper de media. ¡Zachs! ¡Qué bien! Van de Abreu. Alex penetra. Pierde el balón. Lo tocó Colón. Se lo llevó Yesurel de Jesús por el centro. Buen pase por la derecha. En la maga de Jonathan Rodríguez. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Es 11 al ataque a los del Plaza. Moni. Atrás con Américo Delgado. Delgado. El disparo detrás del arco. Letal. No olviden que la serie semifinal comienza este domingo a las 5 de la tarde. Araujo detrás del arco. Letal. Paulino ha enceptado un total de 6 disparos de 3. Tienen una diferencia de 12 a su favor. Yesurel a Jonathan. Está abierto detrás del arco. Letal. Grande el canasto. Pero solito. Y lo falló. Ahí está Ernestico Rodríguez con mucha fuerza. Contra el cuadro. El disparo de Abreu. Letal. Grande el canasto. En este segundo periodo. Rodríguez. El disparo se queda corto. El rebote de Jonathan Araujo. Contra el cuadro. ¡Qué bien! A la parte alta con Adrís. De León. De León. Se acerca a la esquina. Con Colón. El catch and shoot. Detrás del arco. Letal. Grande el canasto. 23 puntos saliendo desde la banca en 16 minutos nada más. Póngale el ojo a Diego Colón. El descubridor desde Azua para Santiago. Colón en la penetración. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reserva ese Joan Rojas. Rojas precisamente tiene el balón. Consiguió a Yana Ibar a la esquina. Colón detrás del arco. Letal. Grande el canasto. Para verle los dientazos a Félix. Cuando se robó la pelota. Muerto de risa. Colón en la escapada. Contra el cuadro. Canasto y falta personal. Van reserva es el banco. Precisamente tiene el balón. Tomó la pantalla. Pase picado para Félix. En la penetración. Elro Stett. ¡La izquierda! ¡Oh, my goodness! ¡Qué bien! Isaac para Luis Félix. Defensa sonar del conjunto del club Domingo Paulino. Isaac. El catch and shoot. Detrás del arco. Letal. Estrenándose ese muchacho en nuestro baloncesto. ¡Jan de Reverse! ¡Qué bien! Van reserva es el banco de todos los dominicanos. ¿Cómo fue ese canasto, Puma? De Reverse. Excelente. El balón lo pierde Félix. Lo toca. Toca la línea, pero sin tiempo en el reloj. Termina esta primera mitad del partido. Suero, suero, adelantó para Juan Guerrero. Guerrero, una penetración tapado. Recupera Guerrero. Abreu interior para Oliver Solito. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Llegó a la defensa de Oliver. Adriss en el face to face. Adriss detrás del arco. Letal. Guerrero del canasto. Balón en manos de Jezreel de Jesús. Ante Abreu. Se escapa. La izquierda. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reserva. Dominicano. No se le puede dar espacio este de Jesús. Abreu detrás del arco. Letal. Guerrero del canasto. No es que vino un rebote largo, sino que él entró a la zona de la pintura. El cerco rebotero no está funcionando. Suelta el disparo, Jonathan. ¡Qué bien! Jezreel ante Guerrero. Dribliando el balón hacia atrás a la esquina. Valenzuela detrás del arco falla. El rebote lo tiene Jonathan Araujo en penetración. ¡Bien alto! El canasto y la falta. Van reserva. Es el banco. Como lo ven en sus pantallas, estamos en el tercer cuarto. Valenzuela quemarropa. ¡Qué bien! Araujo para Adris. Adris. A la derecha. Consigue por la izquierda Araujo. Interior el pase para Jonathan. Se ubica. Jonathan. Seis segundos. Adris. Se acerca. Adris. La flotadora. Marca registrada. ¡Qué bien! Van reserva. Jardines metropolitanos. Juan Miguel para Guerrero. Guerrero en el desmarque. El disparo. El canasto y la falta. Van reserva. Es el banco. Jonathan Araujo adelantado para De Jesús. Jezreel. Se paró. El disparo detrás del arco. Letal. Grande el canasto. En este partido tendrán un saque de fondo. Arco falla. Frankie pase de fútbol para Oliver. En la penetración bien alto tapado por Jonathan. Rebotó a Américo tapado por Ernesto. Rodríguez. Ernestico. Interior para Jonathan. Solito. Contra el cuadro. ¡Qué bien! Van red. Pudieron capitalizar. Tienen la mirilla mala. La bala humana. El balón en manos de Abreu. El disparo desde Gurabito. Letal. Grande el canasto. Salete Abreu. Balón en manos de Américo para Abreu. Seis segundos en el reloj. La penetración la sacó a la esquina con García detrás del arco. Letal. De Renan del canasto. Un amigo mío que dijo cuando yo bebía. Suelta Delgado detrás del arco. Falla el tapeo de Batista. ¡Tonquio! Van reset. Colón marca la jugada. Consigue a Adonis en la copa interior para Chana y Bar. Bien alto. ¡Qué bien! Van reserva. En zona ofensiva. Roberto Bryan detrás del arco. Letal. ¿No? Pisó la línea. Lo marcaron de dos. ¡Qué bien! Van reserva. Balón en manos de Colón. Colón pierde la pelota. Se la lleva Alex Abreu. Dos contra dos. El balón por la derecha. Recupera a Américo. Interior para Batista. Para Roberto Bryan. ¡Bien alto! ¡Qué bien! Van reserva. Es el banco de todos. En breve la pausa para la televisión. El aliú para Adonis. ¡Donquio! Van reservas. Es el banco de todos. Cuando restan cuatro cuarenta de este último cuarto. Ahí está Bryan García. ¡Qué bien! Van reserva. Guzmán ante Aibar. Tomó la pantalla de Ramos. A la esquina con Frankie. A la parte alta con Roberto Bryan. El catch and shoot detrás del arco. ¡Letal! Grande el carácter. Frankie. El balón lo tocó Ernesto. Adelantó para Joan. Joan Eurested de izquierda. ¡Cómo lo hizo! ¡Qué bien! Van reservas. Es el banco de todos. Ramos llegó a cuatro. Va a pasar de 100 el CDP. En su cuenta Rojas. Se ladró. Batista. El disparo contra el cuadro. ¡Qué bien! Van reservas. El balón atrás con Nuez que lo pierde. Se lo llevó Frankie. Adelantó para Isaac. Isaac en penetración. El amague. El pase para Ramos. ¡A quemarropa! El canasto y la falta. Van reservándolo. Pero él se mueve. Le digo algo. Tengo la ligera impresión de que va a ganar el CDP. Ahí está Isaac a la izquierda. La ligera impresión. Reservas. El banco de todos los dominicanos. Ahí va en la penetración. La pone en panteja. ¡Qué bien! ¡No es! Sí, llegó a cuatro puntos cuando Guzmán le hará la última ofensiva del partido. ¡Qué fallida Puma! Así es, falló Isaac. Termina el partido. Victoria para el club Domingo Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!